Ya estamos dentro de este segmento de productos y servicios donde traemos a todos ustedes o hacemos el vínculo entre los prestadores de servicios y las personas que tienen productos y la comunidad. Y también los profesionales en las diferentes áreas pues tienen la posibilidad de explicar cuáles son esos servicios que pueden ofrecerse en beneficio de los condominios y por eso hoy, la mañana de hoy, lo hemos venido anunciando, tenemos al ingeniero Pacífico Monasterio con quien vamos a conversar acerca de las inspecciones en los edificios. Ya lo decía cuando comentaba la noticia del nuevo Herald de los cambios que se están produciendo en el condado de Miami-Dade a raíz del colapso del surf site o de la tragedia del surf site porque no tiene otro nombre, cuáles han sido esos cambios. Y nosotros aquí en Venezuela también por repercusión pues empezamos a ver algunas inquietudes de algunos condominios que quieren que se le hagan algunas inspecciones. Muy buenos días Pacífico, bienvenido a este espacio de productos y servicios para consumir. Hola doctora, un placer estar contigo y un placer informar a tu audiencia sobre estos temas que son de vital importancia. Mira Pacífico, me imagino que debes estar, debes haber recibido un gran número de llamadas de personas preocupadas y que quieren ocuparse por saber cuál es el estado de funcionamiento de su edificio. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que decirle a alguien que te llama con una inquietud como esta? Bueno, en principio que es bueno que se ocupen de algo que nosotros no tenemos acá en Venezuela, o muy poco tenemos que es la cultura del mantenimiento y la cultura del dar. Para muchos de nosotros la inversión más grande y más fuerte y es el patrimonio que más atesoramos son nuestros hogares y los hogares pues tenemos que darle, tenemos que darle cuido y tenemos que estar pendientes de, digamos que, de lo que nos rodea y que rodea a nuestro casa. En caso de edificios y apartamentos pues evidentemente que la preocupación o la pasión tiene que ser un poquitico con más responsabilidad. Eso básicamente a mí me, lamentablemente esto viene por, como tú decías, por la tragedia del surface, pero esto es un tema que nos tiene que ocupar muchísimo. Desde hace mucho tiempo hemos tenido que estar en esto porque, mira, hay edificios, a nosotros nos ha tocado inspeccionar edificios, sobre todo en el ramo costero que están bastante, bastante deteriorados y están bastante deteriorados por falta de mantenimiento y por falta de ocupación en los momentos en que se han tenido que acometer las cosas, ¿no? Y no se ha hecho. Claro, fíjate, ¿en qué consiste un servicio o una asesoría de inspección? O sea, ¿qué hace un ingeniero civil con competencia en el área, sobre todo tú que tienes, además de ingeniero civil eres evaluador, formas parte de SOITAB y tienes todos los criterios para hacer? Ustedes se dirigen a los edificios, ¿en qué consiste este informe y esa inspección virtual? Porque indudablemente que hay una inspección. ¿Qué deben ustedes tomar en consideración? Bueno, fíjate que las llamadas en principio las hacen porque hay algún problema que tienen, ¿no? Siempre es por algún inconveniente que tienen y que lo han visto y que lo han visto y ahorita sí le están prestando. Por ejemplo, siempre tienen que ver con tema humedad. Lo primero que la gente sufre en apartamentos, en edificios, es el tema humedad, ¿no? Entonces, las humedades, cuando tú permites que las humedades vayan adelantando y vayan avanzando, pues esas humedades pueden deteriorar sistemas de estructura y sistemas de soporte del edificio. Y entonces, en ese tipo de llamadas hemos recibido muchas, por ejemplo, humedades en piscinas, en piscinas, digamos, aéreas, que la gente ha visto que, por lo general, en los que hemos asistido las piscinas están por encima de los estacionamientos, pues ellos están viendo que sus estacionamientos se están deteriorando en los sistemas estructurales y se están viendo cosas que no le han prestado atención hasta que vieron lo que puede suceder, lo que la falta de mantenimiento pudiera hacerle o pudiera generarle a la estructura de tu edificio. Básicamente, Tibaire, son humedades. Llaman cuando tienen problemas de humedad que ven que están afectando, ven que está afectando la estructura del edificio. En muchos casos que hemos ido, yo debo decirlo, la situación no es preocupante, pero sí es ocupante. Tienes que ocuparte porque lo que no puedes es permitir que el problema escale a problemas mayores donde sí pueden ocasionarse cosas o eventos no deseables en tu inmueble. A fíjate que ustedes hacen la inspección, la visualización, explican, me imagino que hacen una descripción de lo que consiguen y generan unas recomendaciones, ¿verdad? Sí. Y me imagino que también califica si la situación es grave, es media, requiere reparación inmediata, más o menos es el esquema de un informe de inspección como este. Sí, sí. Fíjate lo siguiente. Hay problemas y hay soluciones de todos los tamaños, ¿cierto? Por ejemplo, si la humedad es en una pared, evidentemente que la recomendación del tratamiento que le vas a dar a la pared viene dado con el personal que puedes tú contratar o no para hacer ese tipo de trabajo. Yo me he conseguido en muchos casos, y debo decir, y esto sí también también puede ser un poco de alarma, yo me conseguí en muchos casos de que no se contrata un personal idóneo para hacer las reparaciones. Y te comento, cuando la reparación amerita una intervención estructural, tú debes contratar una empresa que llamamos o denominamos empresas patólogas, ¿ok? Que son las que se encargan porque las edificaciones tienen ciertos grados de enfermedad. A uno le duele, cuando a uno le duele un hueso, cuando uno tiene un dolor de un hueso, no vas a un gastroenterólogo, vas a un traumatólogo. O sea, se trata de ir a la persona idónea que te dé la recomendación idónea para reparar o para hacerle el trabajo al elemento que tienes el problema. Hay problemas que evidentemente son problemas de albañilería, entonces tú le puedes indicar qué productos puede utilizar, cómo puede hacer la reparación y evidentemente le recomiendas a un albañil y si tienes un albañil de confianza, pues le dices, mira, llámate a esta persona y llámate a esta otra. Pero hay casos, hay ciertos casos donde no es así. Hay casos donde amerita, amerita muchísimo la intervención de un profesional patólogo y de una empresa que trate patologías constructivas. Entonces, en muchos casos, cuando yo te comentaba que me he conseguido de que el condominio o los condominios por desconocimiento agarran y dicen, bueno, contratan a alguien, a una persona no capacitada, esencialmente tapa menso, coloque un morterito de concreto allí y tapamos eso. Cuando la... y no se ataca, no se ataca la causa, se ataca un poco la consecuencia y la consecuencia la ataca mal atacada. Y ahí se generan situaciones que, lamentablemente, no podemos... el programa no es audiovisual, pero sí se pudiese mostrar cosas de lo que puede llegar a suceder si la cosa no se ataca muy bien. Claro. Fíjate que también me llama la atención comentarios muchas veces sin basamiento, ¿no? Comentarios sin argumentos donde quieren algunos condominios exigir responsabilidad a los constructores. Por supuesto, estamos hablando de edificaciones nuevas, ¿no? Ya no estamos hablando de edificaciones viejas. ¿Y cómo hacemos para determinar que este daño que tiene en este momento el edificio? Y te hablo desde la más absoluta ignorancia, ¿no? Desconocimiento total y creo que es muy bueno porque quienes nos están escuchando, pues me imagino que no son ingenieros expertos, son vecinos que también deben tener mi misma inquietud. ¿Cómo saber, Pacífico, que un daño ocasionado es producto de... o puede ser responsabilidad del constructor porque es estructural o es por falta de mantenimiento? ¿Eso se puede determinar en un informe? Fíjate, básicamente te explico algo. Hay una responsabilidad de nuestro Código de Responsabilidad Civil que es lo que llamamos nosotros en construcción la responsabilidad decenal, ¿no? Este... Obviamente, si yo construyo un edificio, yo construyo un edificio y te lo voy a colocar para ser un poco empático con los radioescuchas, yo construyo un edificio y en la azotea yo tengo que hacer una impermeabilización. Esa impermeabilización, por lo general, tiene una garantía o pudiese tener una garantía de cinco años, ¿ok? Una garantía de cinco años. Entonces, contratas la persona que impermeabiliza o el constructor, evidentemente, intermeabiliza y debe dar, debería dar por escrito o eso debería durar al menos cinco o diez años y hay oportunidades que duran más. Si eso, si ese manto empieza a filtrar a menos de un año, evidentemente, que es un trabajo que está mal hecho y el constructor debería hacerse cargo de las reparaciones. Sin embargo, al sexto año, si entramos al sexto año o al cuarto año, inclusive, al cuarto año, inclusive, si eso empieza a filtrar, si eso empieza a filtrar, la persona que viene dice, bueno, ¿pero qué mantenimiento le diste a todo el manto? Porque los mantos que están en la azotea requieren un mantenimiento. Eso no es colocar una impermeabilización y dejarlo allí. Eso, por lo general, tiene que tener una pintura, una pintura refractante aluminizada que tú la colocas al menos cada dos años para que la pintura proteja el manto. Si eso no lo haces, evidentemente que el manto no te va a durar lo que la garantía dice que debe durar. Eso es un punto. Entonces, hay juntas, muchísimos casos de juntas de estacionamiento donde al tercer año empiezan a filtrar. Claro, tú tienes que darle un mantenimiento a la junta. Es cuestión de mantenimiento. O sea, entonces, el constructor puede decir, bueno, ¿pero qué mantenimiento le diste a todas las juntas? Porque las juntas no están capacitadas o no están realizadas para durar todo el año. O sea, perdón, muchos años, sino que tú tienes que darle un mantenimiento y tienes que empezar a ver. O sea, lo que en otras palabras, en otras palabras, debe haber una cultura y debe haber un cronograma de mantenimiento y debe haber un manual de mantenimiento donde se diga, mira, cada cierto tiempo yo voy a revisar esto, cada cierto tiempo voy a revisar aquello. Ahora bien, ahora bien, fíjate, si el problema es estructural, como tú me lo comentabas inicialmente, si el problema es estructural, sí tienes que contratar a una persona especialista en estructura para verificar que la construcción lleva un buen recubrimiento, que tenga un buen acero. O sea, porque tú puedes tener fallas estructurales, no es el caso, son muy pocas las que yo he visto. Pero tú tienes que tener, tú tienes que decir, mira, tiene un buen nivel de recubrimiento de la estructura, tiene la cantidad adecuada de acero de refuerzo, y esas sí son responsabilidades que yo diría que tendría que atacar la persona que hizo el edificio y repararlas, inclusive luego de 10 años, ¿no? Pero bueno, este... Eso es muy interesante lo que estás diciendo, ¿no? Es muy interesante, porque es que de la responsabilidad escenal, algunos constructores no van a estar contentos con esto que estás diciendo. No, 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 es que seguramente... Y muchos amigos... Legalmente no tienen responsabilidad, pero sí te voy a decir algo, o sea, la responsabilidad del constructor es hacer las cuestiones o hacer, o edificar, ¿ok? De acuerdo a lo que están diciendo los planes, yo no estoy diciendo que... Yo estoy hablando de malas praxis constructivas que se han visto, por ejemplo, por decirte alguna mala praxis constructiva que puede generarte un problema futuro, y voy a hablarte de la costa exclusivamente. El recubrimiento es la cantidad, vamos a definirlo, es la cantidad de concreto que tú debes tener por debajo de cualquier acero que tengas... que sea parte del elemento estructural. Entonces, en las costas, eso, las normas dicen que tienen que ser de 5 a 7 centímetros. Yo he visto, yo he visto, yo particularmente he visto en la costa, recubrimientos de menos de un centímetro. Evidentemente que un recubrimiento de menos de un centímetro daña el acero estructural, daña el acero estructural, y yo particularmente creo que cualquier abogado diría que hay un caso, independientemente de que eso dure más de 10 años, de que alguien puede tener un caso, digamos legalmente allí, por una mala práctica constructiva que puede pasar por encima de 10 años. Pero es una opinión muy particular, o sea, yo no quiero entrar en materia en esto, pero una opinión particular. Pero son casos que se dan, y se dan comúnmente, por lo menos en la costa, yo en la costa se ve muchísimo, o sea, se ve este tipo de, digamos que, de falta de las normas allí, ¿no? Pero bueno, o sea, no hablemos de costa, pero estamos hablando de lo que ya no entremos en eso, pero estamos hablando de lo que una persona o de lo que un condominio podría aplicar o no, para ver si, si, qué hizo, si le corresponde al constructor o no. Sencillamente, sencillamente, yo lo que te digo, hay cosas que fallan por mantenimiento y cosas que fallan por mala práctica constructiva. Obviamente que si tú puedes determinar que hay una mala práctica constructiva en el término de 10 años, evidentemente, pues eso lo debería asumir el constructor. Ahora, si son fallas por mantenimiento, como te estaba comentando, por juntas, por cuestiones de que no existe un buen mantenimiento del manto asfáltico y todo esto, pues, evidentemente que eso lo tiene que asumir el condominio. Mire, Pacífico, si alguna persona, disculpen, estoy hablando con el ingeniero Pacífico en Monasterio y estamos conversando sobre el tema de las inspecciones a las estructuras de los edificios. Si algún vecino que nos está escuchando tiene interés en ponerse en contacto contigo, con tu empresa, ¿cuáles son las coordenadas? ¿A través de qué redes sociales o qué teléfonos pudiesen hacerlo? Mira, 0414-041-0764 es mi número celular, este, mi email es el pmonasto, pmonasto, arroba gmail.com, este, por allí con mucho gusto lo atenderemos y podemos resolver dudas que puedan tener ellos al respecto. Por favor, repite un poquito más lento, repite un poquito más lento el teléfono celular. 014-041-0764 y el correo electrónico es pmonasto, arroba gmail.com, pmonasto, arroba gmail.com. Pero Pacífico, muchísimas gracias por haber aceptado esa invitación a participar en esta sección de productos y servicios. Estaremos atentos a cualquier novedad que surja con motivo de esto y, bueno, y cualquiera es persona que tenga interés en hacer contacto ya, el Dios es coordenada. Gracias de corazón y, bueno, esperamos que seas un invitador recurrente. Muchas gracias, un abrazo a usted, te vale.